Herramienta sub-exponer y sobre-exponer Estas dos herramientas son muy importantes desde el punto de vista fotográfico. Las vamos a encontrar aquí, en este lugar, y si nosotros damos un clic sobre el puntito inferior derecho, encontramos las tres posibilidades que tiene la herramienta. Vamos a ir a la primera, que es la herramienta sobre-exponer. Una vez que hemos seleccionado la herramienta sobre-exponer, es muy importante que nosotros presionemos la tecla bloqueo mayúscula. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver el tamaño de la herramienta. Vamos a ir aquí, hacia el centro de la imagen, y vamos a trazar con la herramienta, y ustedes observen cómo aclara una zona particular de la fotografía. Si nos ponemos aquí, también vean que empezamos a aclarar esta parte de la fotografía. Vamos a ir a la ventana de historia, vamos al comienzo, y aquí vamos a la fotografía con las correcciones de sobre-exponer hechas. Es muy importante que nosotros veamos el tamaño del pincel, el tamaño de la herramienta, porque también este tamaño es variable. Si nos dirigimos a la parte superior del menú, aquí, y variamos el tamaño, vean que aumentamos el tamaño de la herramienta, la herramienta va a ser más grande, permitiéndonos hacer ajustes sobre zonas más grandes. Y si nos dirigimos aquí arriba nuevamente, y reducimos el tamaño, vamos a hacer ajustes más pequeños. Además, hay otra opción, vamos a volver a un tamaño más grande, que es la dureza. ¿Qué es el concepto de dureza en un pincel? Bien, vamos a poner una dureza al 100% y veamos qué hace. Nos paramos aquí, presionamos varias veces, y vean cómo la corrección que hemos hecho tiene bordes duros. Vamos a ir nuevamente al pincel, vamos a poner dureza al 0%, y vamos a presionar varias veces, y observen que la corrección tiene bordes más blandos. Este tipo de herramientas bien fotográficas se suelen utilizar con una dureza justamente baja, para que aparezca como una corrección más natural. La dureza más alta, en general, se utiliza para diseño gráfico, o para aplicaciones en las que queremos evidenciar un trazo. También podemos modificar el tamaño y la dureza de la herramienta, presionando clic derecho, y entonces vamos a ver la misma caja de diálogo que observamos en la parte superior, aquí en el medio. Esto es lo que normalmente hacemos, que es más rápido. ¿Ven? Y vamos eligiendo el tamaño en el cual dejamos nuestro pincel. Vamos a ir hacia arriba, así eliminamos todas estas actividades que hicimos, y vamos a revisar otra característica de la herramienta. La herramienta de sobreexponer tiene una opción que se llama sombras, medios tonos e iluminaciones. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a trabajar siempre aclarando los medios tonos, pero observen que yo me paro aquí, y estoy aclarando los medios tonos de este árbol, no estoy aclarando las sombras. Vamos atrás, vamos a elegir la opción sombras, y entonces con la herramienta sobreexponer colocada aquí, empezamos a hacer clic, y vean que la herramienta trabaja más sobre la zona de las sombras. ¿Verdad? Estamos aclarando las sombras, no los medios tonos. Volvemos hacia atrás, y vamos a probar iluminaciones. Iluminaciones va a aclarar las partes luminosas de la zona que pincelamos, sin tocar las sombras o los medios tonos. Fíjense que estábamos trabajando sobre la parte más luminosa de las hojitas. Bien, retrocedemos, y ahora vamos a colocar medios tonos. Aquí estamos aclarando los medios tonos, es decir, la herramienta de sobreexponer tiene las posibilidades de el tamaño del pincel, y las características del pincel, y después el rango que va a alcanzar ese pincel, y además la exposición o la fuerza. Vamos a ver aquí, yo estoy trabajando con una exposición o fuerza de la corrección del 50%. Vamos a bajar esa intensidad a 15%, y vean que estamos trabajando, pintando la zona con menos intensidad. A mí, personalmente, me gusta trabajar con una intensidad baja, y con un pincel grande, de manera que no se perciban los trazos del pincel. Volvemos al 50%, y vamos a revisar la otra encarnación de esta herramienta, que es la herramienta subreexponer, es decir, oscurecer. Fíjese que el ícono que tiene, es una manito, que corresponde a la forma en la cual se ponía la mano, para controlar el haz de luz, que impresionaba el papel fotográfico, en las ampliadoras. A través de ese agujerito dirigíamos más luz hacia el papel fotográfico. Bien, vamos a colocar entonces un pincel un poquito más grande, estamos en la opción subexponer, rango de medios tonos, exposición al 50%, y entonces, vamos a trazar aquí, y vean cómo vamos oscureciendo toda esta zona de la fotografía, cómo vamos pintando con oscuridad. fíjense que el resultado es muy natural, estamos trabajando, como les digo, con un pincel de 188 píxeles, una dureza del 0%, el rango de medios tonos, y una exposición de 50%. Vamos a retroceder en la historia. Nuevamente, vamos a elegir las iluminaciones, y vamos a oscurecer las altas luces. Entonces, vean aquí, que yo estoy pintando en esta zona, y las sombras no se oscurecen, lo que yo oscurezco son las altas luces. Vamos a pintar este guarda rail, y vean que también oscurecemos, principalmente las altas luces, y no las sombras. Es una herramienta sumamente versátil. Y después tenemos la tercera posibilidad de esta herramienta, que es la herramienta esponja. La herramienta esponja nos va a permitir saturar o desaturar la imagen. ¿Qué es desaturar? Para quitarle el color. Vamos a agrandar aquí. Supongamos que queremos quitarle el color de la línea amarilla. Queremos pretender que la línea no era tan amarilla. Vean que yo estoy pincelando aquí, y estoy convirtiendo la ruta en una ruta, revoco el pincel, en una ruta más monocromática. Le estoy quitando color a esta línea amarilla. Perfecto. Entonces vean como yo he quitado color, he desaturado la imagen localmente. También controlándola con un pincel, controlando la herramienta en el modo de saturar, y con un flujo de 86%, bastante intenso. Retrocedemos en la historia. Y ahora vamos a saturar. Vamos a aumentar el color. ¿Cómo podríamos aumentar el color? Bueno, pensemos que queremos tener la línea amarilla más intensa. En realidad estamos aumentando todos los colores, no solamente los de la línea amarilla. Podemos aumentar los colores de este pasto, que no está tan verde. Fíjense que yo lo voy pasando, y aumenta su coloración. Aquí es un poco excesivo, pero está bueno que lo veamos, ¿no? Se convierte en un pasto un poco fluorescente. Bien, estas son entonces las tres posibilidades de esta herramienta, que nos permite sobreexponer, es decir, hacer las zonas más claras, subexponer, es decir, hacer las más oscuras, y saturar o desaturar localmente esas zonas. Gracias.